Que después de almorzar, pasaba unas horas, te dice, bueno, ¿cómo lo vas a manejar a esto? Y te da a entender también, bueno, de última lo tiro en un tuit con esto de que te da a entender eso y que vos hiciste caso omiso a esa parte que él te dice esa. Escuché que dijo algo como que no reparé. No reparaste eso. No, yo reparé en todo. Para mí estaba clarísimo cómo iban a ser las cosas. Recuerdo una expresión de Adrián del tipo, no, obviamente, sí, que yo no voy a hacer nada, que lo cuente Ángel. Y también creo recordar que Rodrigo me dijo algo similar. Y después por las explicaciones que me da Rodrigo después de poner el tuit, también me confirma todo porque él pone el tuit y me pide disculpas. O sea, si vos no crees que estás en falta, no pedís disculpas. Pero es remover algo, viste, que ya no tiene sentido. Fue como fue, salió como salió. Y de última, ese tuit también me podrías haber dicho, lo voy a poner. Che, Mari, voy a poner un tuit que diga tal cosa. Antes de ponerlo que él... Sí, antes no después. Pero bueno, ya está. Él se hizo cargo en esa parte, dijo, voy con la que me toca. Por ahí yo tenía... que vos le dijiste. Tenía que haberlo dicho antes, en todo caso. Yo sí lo dijo porque no quiero ser... Si tenés el tuit y mandás el audio de disculpas, es que sos plenamente consciente de que no estuvo bueno. A mí me dolió que en ese momento, viste, estás hecho mierda. Y es como si hubiera más interés en contarlo que en contener, viste. ¿Y qué sentís? Yo estoy hecha mierda. Entonces, lo que siento es que se sumó dolor al dolor al cuete. Porque, ¿entendés? No me quiero victimizar a todos, nos ha pasado alguna vez, separarnos. No me quiero victimizar. Es una mierda, Mari, no. Pero, viste, cuando vos lo único que necesitás es un poco de contención, un poco de... No sé ni si decir respeto, ¿no? De contención, de empatía. Esa es la palabra. Ahora, lo último que necesitás es que se arme un quilombo colateral con un tuit o con pelea de periodistas. La verdad que me resta. Yanía me escuchó llorar. Me escuchó el estado en el que estaba el viernes. Y Ángel también. Y estuve así todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo. Y hoy me levanté para ir a laburar y acá estoy poniendo el cuerpo. No me victimizo, ¿eh? Es la que me toca y yo pongo el cuerpo siempre. Pongo mi nombre, mi apellido, mi cara. Saben quién soy, dónde ubicarme. No me escondo atrás de nada. Y la verdad es que quizá hubiera necesitado que fuera todo de otra manera, ¿viste? Nada, contar algo que ya pasó hace cinco meses. Que me digan, va a estar todo bien. Que estés en proceso de duelo, de una relación importante. Y nada, y no tener que estar todo el tiempo removiendo lo mismo, ¿viste? Y con todo esto que se dio alrededor, ¿viste? Una hora teorizando sobre si hubo traición, no hubo traición. A mí me resta. Pero bueno, cada uno hace su negocio, qué sé yo. Ayari, por ejemplo, un momento decía Adrián, decía que él sentía que, avalando todo lo que dijo Rodrigo, que era más una tradición, esta charla que tenés con Janina, de decirle, porque le autorizás a ella de contar esto. Vamos a poner un traicionómetro, a ver quién traicionó más. Yo único que sé es que me separé hace cinco meses. Lo quería hacer público porque tampoco uno puede vivir, ¿viste? Que te dicen, ay, ¿cómo está Martina? ¿Entendés? Es una cosa que es como vivir una mentira. Totalmente. Ángel, me llama y me dice que se había...